Consideramos que es muy importante esta articulación con el medio, con los distintos sectores de la comunidad y la universidad, conectando saberes, proponiendo distintas mesas de debate con temáticas que están enmarcadas en lo que son los objetivos ODS de desarrollo sostenible 2030, en ese sentido son un desafío a nivel mundial que propone Naciones Unidas o que ha propuesto Naciones Unidas desde el año 2015 en adelante. Así que bueno, nos parece un ámbito muy interesante, muy productivo para poder intercambiar ideas, intercambiar experiencias y avanzar hacia la mejora de nuestra sociedad. ¿Y la posibilidad de generar una agenda de trabajo con distintas líneas de intervención? Sí, por supuesto, son varias mesas de trabajo, concretamente son nueve mesas de trabajo en las cuales hay un eje que nuclea a distintos actores de la comunidad dentro de lo que tiene que ver con sectores del gobierno, ministerios, personas comunes y también organizaciones sociales y, por supuesto, equipos de investigación de nuestra universidad que están trabajando en esas líneas principales. Gracias. 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 Gracias.